El David, El Oru, El Oru, Lista que es Manu, Lista que es Manu. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso, como uno más. Si te lo sabes, cálzalo tú. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Lista que va. Tu recuerdo me golpea, ¿quién es la más cada vez que me descuido? Como un cazador susto y yo me persigue por esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga, vamos a olvidar. Como se arranca para siempre, un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me asumente. Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. Con alguien que me quiera por siempre. Con tu coña mano arriba, vamos. Me acepte la vida que tú soy. Vamos, vamos. Y yo quiero una, y yo quiero una como tú. A mí que lo haga poca luz. Sí, 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 es que esa eres tú. Porque yo te encontré, porque yo te saqué. Donde no había, yo te saqué. No sé, no es más de pute. A mí que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre, un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me asumente. Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. Con alguien que me quiera por siempre. Vamos, vamos, vamos. No me acepte en realidad como tú soy. Con alguien que me dé su cariño. La que sea, venga mi portavoz. Es que yo no entiendo por qué tú te fuiste. Ahora me siento solo y triste, solo y triste. Uno con una mujer que me quiera. Pero tranquila, todo se hace como una piedra, a cualquiera. Tiene quien te quiere, y no a quien tú quieres que te quiera. Eso te lo puede hacer cualquiera, pero nadie te lo canta de esta manera. Mira, así mismo te lo digo Harry Lucho. Oye, Harry. Ahora yo te lo vuelvo a repetir. Oye, Harry. Él dice que él es el rey, y yo lo voy a desmentir. Oye, Harry. 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 Con alguien que me quiera por siempre. Toto, toto, tuto, toto. Sistanme hacerle realidad como son. Si te lo sabes, encantalo tú. Oye, que sea alguien que me dé su árabe. Si te lo sabes, encantalo tú. Oye, y esa ден conversation anda a mí, por favor. Tú, 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 tú. Tú no conoces. Tú no conoces. Tú no conoces. Tú no conoces. Tu no conoces. Dígame Manu. Esto pa' qué 오ne y pa' que Ose vamo'. Y con alguien que me queda por siempre, que me acepte en realidad como soy. No cuento con la mano arriba, dice así. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea, venga mi por favor. Mira, mira, los reparteros también nos enamoramos. Y aparte, representamos a Cuba, papi, somos cubanos. Cuidado que se me va la mano, ¿OK? ¿OK? Ah, él está ahí, hermano. ¿OK? ¿OK?